El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. En Que Puscular 29.5 FM seguimos con la programación dedicada a los 466 años de la fundación de nuestra querida ciudad de Valticimetro. Tenemos acá en cabina, acá en los estudios, a los hijos de Ricardo Mendoza. Tres piezas hermosísimas para seguir regalándoselas a nuestra querida ciudad de Valticimetro. Recuerda que estamos transmitiendo directamente desde el CPC, Centro de Poder Comunal de la Comuna Ataroa de la Calusieña. Y bueno, sin más preámbulos, queridos hermanos, allá Ricardo y sus hijos, para que nos deleiten, pues, nos sigan alejando, pues, esa extraordinaria música que ustedes nos tienen allí. Música 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 Un regalo de Que Puscular 99.5 FM a la ciudad de Valticimetro en sus 466 años de su fundación. Ricardo Mendoza 700.5 FM a la ciudad de Valticimetro. Ricardo, ¿qué más nos tiene por allí? Vamos a hacer un merengue week or 3756 eachots. Wra field atán en una ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Muchísimas gracias Ricardo y a sus hijos, y nosotros seguimos con más música acá en Que Populano de Tener 25 FM. Muchísimas gracias por su sintonía, seguimos con Que Populano de Tener 25 FM. Programa especial, Lara TV.